Los niveles de gases de efecto invernadero que atrapan el calor en la atmósfera han alcanzado un nuevo máximo sin precedentes en la era industrial y son los más elevados al menos en los últimos tres millones de años. Según advierte la Organización Meteorológica Mundial, no hay indicios de inversión en esta tendencia que está desencadenando un cambio climático a largo plazo, la subida del nivel del mar, la acidificación de los océanos y un mayor número de fenómenos meteorológicos extremos. El último boletín de la Organización sobre los gases de efecto invernadero ha revelado que la concentración media mundial de dióxido de carbono pasó de 400,1 partes por millón en 2015 y 403,3 en 2016 a 405,5 en 2017. También ascendieron las concentraciones de metano y óxido nitroso, en tanto que reapareció el CFC-11, un potente gas de efecto invernadero que agota el ozono, regulado en el marco de un acuerdo internacional para proteger la capa de ozono.